Bueno amigos, bienvenidos a esta nueva edición del videoblog y la haya función que se vivió en el puerto de Acapulco la mandó en este pasado 23 de julio bajo el mando de Mercurio Felipe Noriega le envió un saludo a mi amigo Mercurio, vaya que está llevando muy bien estas funciones del día domingo y en la lucha estelar máscara contra máscara, Vudú en contra de lo que fue el joven avatar experiencia contra juventud, donde al final conocimos el rostro de Vudú pero bueno, síganos en este videoblog para que sepan al final la entrevista pero una felicitación para todo Acapulco que con talento local abarrotaron este local de la mandona la verdad mis felicitaciones, se demuestra que en Acapulco hay tela de donde cortar hay jóvenes que quieren salir adelante y bueno, una felicitación desde este lugar desde el videoblog de Estrellas del Ring Bueno y en la primera lucha del cartel Chanel y Golden Jack se enfrentaron Optimus y Crystake 1 donde los rudos de Optimus y Crystake 1 ganaron esta lucha primera pero cabe resaltar a la joven Chanel, una joven, un joven exótico que está dando de qué hablar en el puerto de Acapulco recordemos a Estrella Divina que se presentará en Triple Emaní este próximo 26 de Agosto en la Arena Ciudad de México y esta joven está siguiendo sus pasos está saliendo muy buen talento de Acapulco en el ámbito exótico ya Manuel Molina, nuestro corresponsal, también ya se está destapando como exótico próximamente para debutar aquí en la Arena Ciudad de Cabodocan pero bueno, no le pierdan la pista vamos a tener entrevista la próxima semana de este joven exótico y bueno, primera lucha ganada por los rudos y en la segunda lucha de este cartel 24 kilates y enigma los malandros se enfrentaron a Andrés Black y Venganza los malandros ganan esta lucha y siguen invictos en este local de la mandona no hay nadie en que los detenga y por supuesto volvieron a ganar con rudezas no de muy buena manera, pero lograron la victoria y en la tercera lucha por el campeonato de peso welter del estado de Guerrero el guerrero que era campeón se enfrentaba a Tóxico que era retador donde un Tóxico que fue dominado durante todo el encuentro pero desgraciadamente las intervenciones de los second de los que fueron los malandros fue determinante para el resultado de esta lucha al final ingresan, expulsan al primer second pero ingresa el segundo malandro que fue la figura de lo que fue el 24 kilates y bueno, victoria para lo que es Tóxico nuevo campeón del estado de Guerrero en el peso welter bueno y en otra lucha de campeonato el Pez Tigre exponía su campeonato en contra del Doctor Aéreo una lucha a ras de lona completamente el viejo estilo de la lucha libre como se debe de disputar un campeonato esta lucha por supuesto ya la tenemos en este mismo canal de Estrellas de RIM porque merece que todos la vean un excelente duelo la verdad una felicitación al Pez Tigre y también a su retador el Doctor Aéreo que dieron todo de sí en el centro del cuadrilátero como repito, como se debe de disputar un campeonato de cualquier empresa en cualquier peso se debe de disputar en el centro del cuadrilátero victoria para el Pez Tigre pero esta lucha la tenemos en este canal vámonos con la siguiente lucha y en la lucha semifinal Aspirantito, Sauron y Baxter se enfrentaron al demonio chino Pósima, Letal y Mercurio una lucha donde los seis son elementos del puerto de Acapulco bueno, en su totalidad fue esta función de elementos de Acapulco y vaya función que dieron y vaya lucha en relevos otra vez nos quedaron al final la victoria para los científicos en este encuentro el público se dividió porque los apoya tanto Ruls como técnicos pero al final victoria científica en la lucha semifinal en la mandona bueno, en la lucha estelar máscara contra máscara una rivalidad que se venía cocinando con las semanas y vaya arriesga apuesta tan arriesgada que tuvo el joven avatar ya que Boudou es un agente muy experimentado bajo una máscara se encontraba un experimentado luchador pero bueno una lucha como se debe de dar la primera caída fue para Boudou que se lo llevó a Ras de Loni con un castigo le sacaba la rendición el joven avatar tuvo que sacar fuerzas de faibleza para llevarse la segunda y tercera caída y bueno el público se le entregó a este joven gladiador que lo apoyó y lo corrió y a pesar de las intervenciones de los SECON logró la victoria y luego despojarle de su máscara a Félix Alberto García Álvarez originario de Chacorco Oaxaca con 25 años como profesional bueno da a conocer el rostro de este Boudou experimentado y por supuesto tenemos las declaraciones al final de vencedor y vencido después de esta lucha de máscara contra máscara que por supuesto tenemos en este mismo canal de Estrellas del Rey bien estamos con Avatar el ganador de esta noche ganó la máscara de un gran luchador Boudou fue una gran experiencia en verdad para un luchador es muy importante y muy emocionante saber que has ganado una máscara y todo se lo dejo a mi excelente padre el doctor aéreo que me enseñó todo lo que sé ¿cómo viste a tu rival? muy duro muy duro de vencer la verdad me dio mucha batalla estuvimos todo con el todo pero al final el resultado el resultado fue obvio ¿cómo viste a la afición que se te entregó esta noche? la afición les mando un gran saludo a toda esa afición que me estuvo apoyando hoy en la mandona que en serio no sé qué haría sin ustedes me dieron un gran apoyo gracias gracias bien estamos en la intimidad del vestidor con el Bulldog García que se escondía atrás de la máscara de Boudou si es cierto mira yo estuve trayendo durante varios meses la máscara de Boudou pero yo no sé qué está sucediendo con mi vida yo no sé qué está sucediendo en mi persona pero hoy me acaban de ganar una máscara una máscara más yo estuve detrás de la máscara del Sirius de Segundo y ahora detrás de la máscara del Bulldog y yo no sé qué está pasando lo único que sí estoy seguro y te lo digo bien claro aquí no se acaba de aquí para adelante se empieza otro nuevo ciclo y ahora es el ciclo del Bulldog García de aquí de Acapulco Guerrero cómo viste a tu rival mira en totalidad le merece un gran respeto porque él se portó a la línea él estuvo en toda su totalidad aprendió lo que su padre a lo mejor le enseñó o lo que la escuela le ha enseñado mi respeto para él no puedo decir nada porque él estuvo al margen y siempre estuvo peleando por una llave siempre estuvo quitándose y yo me estaba quitando y él poniendo pero sabes de qué yo no puedo decir muchas cosas lo único que sí de aquí para adelante Bulldog García nada más lo que no saben es que acaban de despertar al perro es lo único que no saben sabes de qué Bulldog García tiene una carrera son 25 años de carrera y lo único que sí te voy a decir acaban de rascarle las costillas al perro y cuando le rascan las costillas al perro el Bulldog se va a despertar y no sabes cuánto se va a despertar de furioso por último Bulldog dinos tu nombre nuevamente mi nombre es Félix Alberto García Álvarez soy originario Richard Cochoco allá en Oaxaca Meritito Oaxaca señor allá donde se le escucha la boca a Buenos Aires te lo juro cuántos años de luchador son 25 años de luchador señor qué mensaje le dices a tu afición a todos los que te apoyaron esta noche el mensaje que le pude haber dado de que uno tiene que luchar hasta donde más se pueda por lo que tú quieres aquí el mensaje no se lo dio el mensaje se lo dio el joven y él luchó hasta donde más se pudo para poder obtener lo que él quería yo estuve al pie de la letra estuve bien macizo mi capacidad intelectual estuvo bien al margen lamentablemente me ganó y yo no les dio ningún mensaje el que se los dio fue él desgraciadamente así es y aquí no se acaba de aquí para adelante Julio García nada más gracias señor bueno esos resultados los tenemos gracias a Manuel Molina nuestro corresponsal de Acapulco Guerrera y por supuesto tenemos la opinión de él vámonos con ella en cuanto a esta función y esta lucha de máscara contra máscara ya están listas las fotos los videos el reportaje de la función de ayer en la mandona y pues en lo general fue un gran evento buena organización muy buenas luchas los chavos de la mandona en atención en servicio los luchadores por su plado en el desempeño arriba del ring muy bueno hubo muy buenas cosas que resaltar la lucha entre Pestigri y el doctor aéreo de llaveo contra llaveo a la vieja escuela la chispa de mercurio demonio chino que es el luchador de peso completo aquí en Acapulco aspirantito Baxter que son los aéreos Sauron que viene pisando fuerte Posima Letal los los este los chavos estos encabezados por Enigma que quizás les hace falta un poco de identidad en cuestión de personaje porque como que no no algo les falta y bueno la lucha estrella de Avatar contra Vudú dos luchadores que se entregaron al 100% Avatar el joven Vudú el de experiencia muy buena lucha la gente les respondió con dinero que es algo que los que estamos dentro de la lucha libre reconocemos cuando a la gente le gusta porque la gente le agradece de esa manera tirando dinero al ring y pues juntaron una buena cantidad porque les entregaron monedas de Nueva Zelanda de billetes de Polonia billetes de varias partes del mundo y pues impresionante porque si se juntaron su buena cantidad de lana y pues bueno mira aquí tengo a mi hermana que está para llegar mi hermana Mariana te puede dar el pormenor de un punto de vista acerca del aficionado ella gustó como siempre gusta cuando va conmigo las funciones que casi siempre va y ella estuvo junto con sus amigos a los que no les gustaba la lucha libre y ahora ya le gusta que te diga ella como vivió la lucha de este domingo bueno pues a mi las luchas me encantaron todas las luchas desde la primera hasta la última estuvieron muy bien los chavos hay que reconocer su trabajo que han venido haciendo cada uno de ellos el público yo los vi super entregados un público lleno de alarido de emociones de todo desde niños gente adulta las familias completas todo estuvo buenísimo igual mis amigos que no les gustaba mucho las luchas ahora les encanta y ya saben el horario y todo ya vamos planeando para el siguiente y así ahí nosotros lo hacemos como para desestresarnos para pasar un momento agradable comida agradable en ese lugar ambiente agradable una función muy buena los luchadores entregados también a lo que es su deporte el trabajo que realizan y solamente queda recalcar que sigan así como van está funcionando perfecto yo lo reconozco y desde mi punto de vista eso te te hace volver y a los que no han ido así están porque de verdad que se la van a pasar agradable son dos horas dos horas cachito dependiendo que se la pasan muy bien y van en familia y solamente nada más decirle aquí a Manny que ojalá tomaran la forma una captura de las familias y que chequen las emociones que se ven y que son iguales niño y adulto es la misma emoción él toma las emociones él toma la esencia del luchador debería tomar un poquito también a del público y también darles un espacio ahí en esta página nos vemos saludos patrón pues es todo nada más invitar a la gente que asista a las funciones de lucha libre que hay en el puerto de Acapulco está el grupo de Sexy Lola está el grupo del Super Loco que hace en la unidad deportiva Jorge Campos está el grupo de Lindberg que hace funciones en la unidad Vicente Suárez están las funciones que hace el Cholo de Tijuana que hace periódicamente cada mes aproximadamente está las funciones que hacen los Black Silver en Candela y pues bueno gracias a la afición es que la lucha libre sigue en pie sigue vive en el puerto de Acapulco y pues no dejemos que esta bonita tradición de asistir con la familia a la lucha libre pues se pierda nos despedimos desde Acapulco Manu Mariana bye 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 bueno muchas gracias a todos ustedes por seguir este vlog y llegar hasta el final de esta función de la mandona en Acapulco Guerrero talento en Guerrero hay y ahí de sobra me da gusto leer y escuchar y que me platiquen estas funciones me gustaría asistir estar pendiente pero estrellas de rey tenemos muchos ojos y tenemos muchas manos para estar presentes en todos los lugares donde haya lucha libre e importante lucha libre yo fui para ustedes Mr. Reyes y este fue el videoblog de la mandona yo me gustaría moé no 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 Gracias por ver el video.